Oye mujer, ay mira, oye mujer, tú naciste para servirle al hombre En todo lo que quieras, naciste para adorar, tu dinero debe darlo sin ninguna discusión Y si por casualidad lo agarras nadando en llano, él te dará un dinero Para que compres un traje a segunda mano Tú tienes que lavar la media, toda la ropa interior Y tienes que cocinar Luego salir a lavarle el carro del año Oye mujer, ay mira, oye mujer, tú naciste para servirle al hombre En todo lo que quieras, naciste para adorar, tu dinero debe darlo sin ninguna discusión La mujer es son, son, son 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 Las que tiene blandito y dura el corazón La mujer es son, son, son A quien le pidas mi oposidad de tu alco Las mujeres son, 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 son Quien te trae tu medicina hasta el colchón Las mujeres son, son, son Ya no piden un kilito y te piden un millón Las mujeres son, son, son Son la razón por la cual estás loco guarda amor Las mujeres son, son Pero son pelas preciosas Oiga, esa es mi opinión Las mujeres son, son, son Guapería, son Guapería, son Guapería, son Ahí Aguata, carne, eso Sabrosón, sabrosón Que si son y es bravo Hasta mi amiguito Pero viste, no se queda atrás Que cuerdas Estudio No se queda atrás Yo voy a mí Por ahí, por ahí Esto es para todas esas bellezas Si ustedes no somos nadie Bonito Siempre la tenemos presente Gracias a las mujeres Las mujeres son, son, son Las mujeres son, son, son Unas bellezas con cualidades a montarón Las mujeres son, son, son Son la perdición del hombre y también la bendición Las mujeres son, son, son La que cree que tiene casi siempre la razón La que cree que tiene casi siempre la razón Las mujeres son, son, son Las que te hacen pensar en la mala tentación Las mujeres son, son, son Las que son fielas salvajes cuando dan pasión Las mujeres son, son, son Las que te lavas tu carro para pedirte un vuelto Las mujeres son, son, son Las que te llevan y dicen pa' mi prueba y mi sasón Las mujeres son, son, son Las que te llevan y dicen pa' mi baby ges Las que te llevan y dicen pa' mi